Siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te guarde Eres la locor de todas partes, y las palabras sobran como dice La protagonista de mi nueva historia, a que suena amarte si estamos a solas A que el día feliz siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerte Y eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pones las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor ¡Vamos! 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 Soto y herido Así me dejan Sabiendo que mañana Ibas con otro Como dice Llorarás, llorarás Por tus cabrinos Si yo sé Es a mí No podrás Ser feliz Conmigo no Todo Pues conmigo Conociste El amor Sí